Ya hace unos cuantos años que me intereso por el movimiento Zero Waste o cero residuos y que intento reducir la cantidad de plásticos y de residuos en general en mi vida. El año pasado tuve una charla muy interesante con mi amigo Rafa de Miss Pachamama, os dejo el enlace al vídeo por aquí arriba. Y esta charla con Rafa me dejó muy pensativa y desde entonces estoy obsesionada con la idea de reducir mi consumo de plásticos a la mínima expresión, porque no estoy segura de que sea posible eliminarlos por completo, a menos que me vaya a vivir a una cabaña en el bosque aislada de la sociedad. Pero cuanto más me empeño, más difícil me parece. El plástico está por todas partes y ya no lo soporto más. Estamos inundando el planeta con un montón de mierda no biodegradable que se quedará por ahí durante no sé cuántos siglos contaminando la tierra y los mares. Me preocupa y me asusta ver la falta de conciencia general de los consumidores. Y hablo por mí misma, que hasta hace un par de años tampoco me planteaba estas cuestiones. Y seguro que hay muchos temas súper importantes de los que aún no soy consciente. Yo creo que no sirve de nada indignarse y culpar a los gobiernos. Creo que somos cada uno de nosotros los que tenemos la responsabilidad de cambiar las cosas con nuestras acciones diarias. Este vídeo no es para deciros lo fácil y divertido que es vivir sin plásticos, o para enseñaros lo súper bien que lo hago yo, porque no sería verdad. Este vídeo es para compartir con vosotros mi preocupación por el medio ambiente y para contaros que he llegado a un punto de saturación y ya no lo soporto más. No quiero seguir participando de este sinsentido de los plásticos y no sé cómo lo voy a hacer, pero estoy completamente decidida a reducir radicalmente mi consumo de plástico. A día de hoy ya he conseguido eliminar casi por completo las bolsas de plástico, casi no utilizo productos desechables y siempre que voy a comprar algo, si tengo la opción, elijo otros materiales que no son plástico. Pero me estoy encontrando dos grandes problemas en este momento. Uno es los envases y embalajes y el otro es la ropa. Con los envases me ocurre que es dificilísimo hacer la compra del supermercado sin llevarte plástico a casa. Todo está súper plastificado y sobre envasado sin necesidad, desde mi punto de vista. Y es que hasta las verduras ecológicas vienen envueltas en plásticos. Estos son unas bolitas de sémola para la sopa. Se tarda como cinco minutos en hacerlas en casa, pero te las venden en esta bolsa enorme que viene casi vacía. Conozco algún sitio donde se puede comprar cosas a granel, pero me cae bastante atrás mano y además es más caro. Me resulta especialmente difícil evitar comprar cosas envasadas cuando estoy de viaje. Y estoy mucho de viaje. Sé que hay maneras de hacerlo, pero me está resultando difícil. Luego hay algunas cosas como por ejemplo la leche vegetal que solamente viene en brick. Claro, la podría hacer en casa, pero no tengo tiempo, no tengo ganas. En fin, supongo que es tan simple como dejar de tomarla. Y bueno, fuera del supermercado no compro muchas cosas, pero cuando necesito algo de electrónica, por ejemplo, pues todo viene muy plastificado. ¿Y el problema de la ropa? Bueno, la verdad es que compro muy poquita ropa, pero después de ya más de tres años de minimalismo, pues las reservas de ropa que tenía se me están acabando y empiezo a necesitar prendas nuevas. Así que me planteo el tema de la sostenibilidad. Es súper difícil encontrar ropa de calidad a un precio asequible que no sea sintética. Y eso sin meterme a valorar la ética ni la estética. O sea que me gustan mucho las tiendas de segunda mano, pero me lleva demasiado tiempo buscar y encontrar las prendas que necesito. Hay que decir que tengo la enorme suerte de tener una hermana genial que sabe hacer ropa, pero claro, no puedo depender de ella para hacerme todo mi ropero. En fin, estas son algunas de mis preocupaciones, pero hay muchas más. Vale, es súper complicado comprar sin plásticos. He ido a comprar cuchillas para mi maquinilla de afeitar, que es de acero, para no gastar en maquinillas desechables, y resulta que las cuchillas vienen envueltas en plástico. Es una paradoja de la vida. He conseguido encontrar una marca de pasta que viene en... ¡Su madre! No, no es papel. O sea, ojo al dato. Ahora hacen plástico que parece papel. Zumo de piña para hacer mi kombucha en Tetrabric. Hay quien dice que las bolsitas de té no son biodegradables. En realidad, yo ya no sé qué pensar. Sinceramente, la única solución que veo es dejar de comprar un montón de cosas que compro normalmente. Probablemente sería en beneficio de mi salud porque esto no lo necesito, esto no lo necesito, esto tampoco lo necesito. Sí, ya sabemos que es relativamente fácil tener un baño libre de plásticos y todos conocemos los vasitos de bambú para llevar el café y este tipo de cosas. Pero esto realmente solo es el principio, hay muchísimo más. Sé que no va a ser fácil, esto me lo tomo a modo de reto personal y me propongo documentar mi experiencia y compartirla con vosotros, compartir tanto mis éxitos y mis aprendizajes como mis dificultades, que estoy segura de que me voy a encontrar muchas. Me encantaría que algunos os animarais y os unierais a mí en este experimento. Ya son muchas personas que siguen este movimiento de cero residuos y cuantas más personas nos unamos, mejor. Además, me parece muy bonito crear comunidad y apoyarnos unos a otros y compartir trucos y aprendizajes. Así que sentiros libres de compartir este vídeo para que llegue a más gente y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho para no perderos los próximos vídeos que voy a ir subiendo sobre este tema de Zero Waste. Os mando un abrazo y recordad, el foco es lo importante y a disfrutar. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!